Marcello, ¿tienes que eso es un juego que deberías haber ganado hoy? Marcello, sí siente que eso es un partido que debería haber ganado hoy. Todos los valores del partido nos encuentran por encima del rival. Creamos el doble de cantidad de peligro que ellos. Dominamos la mayor parte del juego. Defendimos bien y atacamos bien. Pero bueno, si bien lo merecimos, no logramos obtenerlo. Y si lo merecimos, no logramos obtenerlo. Valoramos la actuación porque es un rival importante. Llegamos una buena actuación, debido a que es un jugador importante. Creamos muchas oportunidades, especialmente en la segunda parte. ¿Puedes creer que Jack Harrison no ha conseguido tener suficiente para hacerlo bajo la barra? Que creamos muchas oportunidades, especialmente en el segundo tiempo. Que sí, pensó que era casi imposible que Jack no marcara. Bueno, el fútbol tiene esas cosas. Hubo dos jugadas idénticas. La de ellas fue un gol anulado en Upside y la nuestra fue un error en la definición. No la pudimos finalizar. Pero valorando la totalidad, ofensivamente duplicamos al rival en situaciones de peligro. Y le quitamos mucho la pelota. Y tuvimos una buena posesión porque fue peligrosa. Y tuvimos una buena posesión porque era peligrosa. ¿Qué tan frustrante eso y por qué fue eso? Bueno, la jugada usted la vio. Las jugadas tienen valor con independencia del momento en que se consiguen. Los jugadores tienen valor, no importa el momento cuando se han hecho. Nosotros debemos defender cada pelota, hayamos conseguido un gol antes o no. Lo que sí era una acción neutralizable. Porque fue una prolongación que dejó a Barnes en condiciones de rematar. Porque fue un flicón que dejó a Barnes en condiciones de disparar. La C somewhere se condó cuando se cuando volvió a Barnes en rattling donde se está quedando. Era una compared en condiciones de Thai. La tenían forma que dejó aiami debido a reduce. En rechts se ar create la gloria en línea. Pero no tiene declared widenاتse, morirнуть hacia blog. Desc defensó得 la realidad de la que se hiciera de la de condena.